Ha pasado más de seis meses que entró a regir la nueva ley de tránsito y la aplicación del decreto ejecutivo donde se habla de la restricción vehicular mediante terminación de placas. En el artículo 6 de dicho documento se habla de quiénes son las excepciones para los reglamentos, los cuales son aquellos vehículos de carga liviana dedicados al transporte de artículos perecederos, con el fin de propiciar y fomentar las energías limpias y alternativas aquellos vehículos que utilicen hidrocarburos, además de ser híbridos. Asimismo, se exceptúan de la restricción vehicular en una franja horaria que va de seis de la mañana a ocho de la mañana y de las cuatro y treinta de la tarde a siete de la noche, todos los vehículos particulares que circulen con ocupación plena conforme a la tarjeta de circulación. Sin embargo, las autoridades del COCEBI y Tránsito se contradicen a la hora de preguntarles sobre la aplicación de la ley y sobre las multas que se le aplican a los conductores que aún tienen un vehículo híbrido. Yo creo que es en ese sentido de dotarle a la Policía de Tránsito, a todos sus inspectores, pues de conocimiento adecuado para que pueda aplicar adecuadamente la ley. No, en ese caso no se están sancionando. Seguro si se dio, si se diese, que no he tenido ningún reporte en ningún caso, no ha sido alguna mala interpretación de alguna de las dos partes. Pese a eso, Valverde asegura que harán una capacitación para mejorar el problema de la aplicación, aunque no tienen una fecha definida para que no se den este tipo de sanciones. ¿Cuánto puede mejorar eso? Pues yo pienso que si nosotros partimos del supuesto de que los funcionarios públicos son personas objetivas que están haciendo su trabajo conscientemente y que tratan de aplicar adecuadamente la legislación con el propósito de mejorar tanto la seguridad vial como la circulación de carreteras, partiendo de ese principio, teniendo el conocimiento adecuado, pues eso debería de resolver el problema o minimizar aquellas situaciones en donde la legislación sea aplicada de manera inadecuada. Si usted ha sufrido alguna multa, puede ir con su documento que garantiza que su vehículo es híbrido, para que así se le solucione el problema. Gracias. 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 Gracias.